mi gente bienvenidos a la cocina de amaneina donde todo es posible paz y amor para todo que exista mucha unión mucha alegría en cada rincón en cada hogar en estos momentos que están aquí mire mi gente vamos a hacer un rico enrollado de chancho marrano como cerdo no sé cómo lo conozco allá en su país estas son tres lindas y ricas chuletas yo los voy a poner una arriba de otra si tú puedes conseguir la carne del chancho así bien abierta super mejor vamos a hacer el aderezo de ella aquí tenemos la pasta de ajo que ya ustedes me imagino que ya vieron porque eso nosotros lo hicimos ok estos son dos cucharadas de la de estos de ajo vamos a colocarle mostaza miel y vamos a colocarle salsa de soya esto es un choco un choco y también sal al gusto recuerda que esto lo vas a comer tú eso quiere decir que tú lo vas a poner como tú quieras si tú no le quieres colocar sal no le colocas recuerda que la salsa de soya también trae sal entonces esta sal que yo le agregue es exactamente la que se requiere la que se necesita por allá saliente tan como así como rezando ok por acá está volvemos nosotros con la chuleta solo vamos a hacer una y otra vamos a hacer relleno con vegetales jamón y queso amarillo así es mi gente ok ahora vamos a colocarle el aderezo a la chuleta chancho marrano yo no sé cómo lo conocen en tu país mira lo hacemos por los dos lados todos ustedes hacen tienen que hacerlo con amor ese es el ingrediente principal de toda comida que nosotros preparamos ok vamos a darle vueltita y así lo hacemos por este lado hacemos el mismo procedimiento como ustedes pueden observar vamos a colocarles las lonjas de amor siempre si le puedes poner poquito o mucho como tú quieras porque como les digo esto lo vas a comer tú entonces para que le vas a estar mezclinando el relleno no sé no como me voy a comer yo entonces lo vamos a estar con una poquita ok ya le colocamos el jamón vamos a colocarle los vegetales también que son los vegetales papas, chanahorias, maíz dulce que es maíz del amarillito y las famosas arvejitas que yo les digo peticuas ajá, que tal ahora vamos a colocarle lo que es el queso amarillo hago silencio mientras yo hago, mientras yo voy haciendo esto y ustedes solamente van a cerrar para que cuanto que eso lo voy a colocar, eso depende de ti, depende de tu bolsillo depende del tamaño del marrano que tú vas a rellenar, todo eso depende de ti estas son tres puletas y lo compre, osea porque no tenía para comprar el marrano con puleto como tal y ahora viene lo mejor, vamos a enrollar esto miren y luego lo que vamos a hacer es con el hilo bueno yo le digo hilo a hilo con el hilo que esta por aca, ya que me limpié las manito lo vamos a amarrar por decirlo asi y lo dejo no se como le dicen en tu pais pero yo le digo hilo pablo o vamos a le digan hilo de de tequer o hilo de no se que pero es el hilo que normalmente nosotros usamos para las hallacas miren este hilo o también se que hay hilo de cocina pero cuando tengo hilo de cocina y lo vamos amarrando para que no se nos vaya saliendo ya el horno debería estar veiamente calentandose debería estar pero no lo puedo colocar el horno ajá voy a hacer silencio para que ustedes solamente vean que llegamos aquí en la puntica vamos a amarrarlo bien esto es mire para una cena de navidad la puntica vamos a meterlo asi hacia adentro para una cena de navidad es fenomenal o por cualquier momento vamos a dejarlo ahí 5 minutos mientras yo estoy prendiendo el ok mi gente vamos aquí tengo esta este molde por decirlo asi ahí donde vamos a colocar nuestro enrollado hace silencio para acá y aqui tengo el cubo de 2 naranjas vamos a colocarle por encima perejil y aquí españa ya en polvito lo tengo aquí lo realizamos nosotros vamos a colocarle por encima y lo vamos a meter al horno durante hora y media mi gente 170 grados hora y media asi que ya nos vamos a ver mi gente miren despues de una hora y media vamos a irle quitando el hilo si tu no tienes una tijera sencillamente lo haces con el cuchillo porque tienes que esperar a que se enfríe miren como esta esta sumamente caliente lo estoy haciendo asi para que ustedes puedan observar esta muy pero muy caliente esta recien salido del horno vamos a picarle aqui y bueno vamos a ayudar aqui con la con la mano miren como va saliendo esto queda sumamente fresquecito jugosito fresquecito no jugosito ok vamos a picar un pedazo para que vamos a picarlo asi aqui en el medio para que ustedes lo puedan ver miren miren esa delicia ah ahora solamente me falta la presentacion en un plato con mi gente miren miren como quedo una rica ensalada de aguacate miren esta delicia del enrollado como nos quedo un sabroso como quien dice de re chupete mi gente asi que ya saben esta esta que sabroso no 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 no